Bien, vamos a continuar con conceptos de redes, conceptos, equipos, todos los actores que están en la red. Hoy día vamos a comenzar a partir de esta lámina en donde se nos explica algunos servicios de red. En este video se explican esos tres servicios, pero a continuación en las siguientes láminas vamos a ver otros servicios que están disponibles en la red. Quiero reiterarles algo que es importante que lo tengamos en cuenta. Nuestra red está formada por medios de red y por intermediarios. Los medios son el cable de red, la fibra óptica, cable coaxial, las señales inalámbricas wifi o señales de satélite. Esos son los medios a través del cual fluyen los mensajes. Y intermediarios, que son los routers, los switches, los modems y todos los equipos que están metidos adentro. Equipos de comunicación, equipos de comunicación. Esta red, la gran red internet o la red que usted tiene en su casa con un router y wifi. Esa red es usada por host. Es usada por los host. Por ejemplo, es usada por su PC. Su PC usa la red para comunicarse con otro PC. Por ejemplo, conmigo. Yo ahora en mi PC estoy usando la red para comunicarme con usted. Pero mi PC no forma parte de internet, no es parte de internet. Yo uso internet para llegar al PC suyo. Bien, ese concepto no lo olviden, por favor. Bueno, acá vamos a ver algunos servicios de red que existen disponibles. Esos servicios los da un servidor que está conectado a internet o los da alguno de los intermediarios. Por ejemplo, hay ciertos routers que dan algunos de estos servicios. Bien, lo normal es que los servicios los dé un servidor. Un servidor que está colocado en alguna parte. Usted podrá preguntarse ¿Por qué hay un servidor ahí dando el servicio de HTTP? ¿Por qué alguien pondría un servidor? ¿Usted lo haría? ¿Usted gastaría un millón de pesos en comprar un servidor? Ponerlo, conectarlo a internet y que dé servicios de HTTP. Ya vamos a ver de qué se trata el servicio HTTP de una página web. ¿Usted lo daría? Mire, yo lo daría si es que puedo ver que voy a recuperar la plata. O sea, voy a gastar un millón de pesos pero ese servidor va a tener por ejemplo, una página web de mi tienda de un negocio que yo tengo. Entonces la gente que accede a ese servidor que me costó un millón de pesos finalmente va a tener, va a meterse una página que yo voy a crear, va a comprar y gracias al servidor voy a vender y voy a ganar dinero y por supuesto voy a recuperar lo que gasté en el servidor y voy a ganar más. Entonces es razonable que alguien ponga un servidor HTTP. Hay millones de servidores HTTP por ahí dando vuelta. Millones. Servidores de otro tipo de HCP o DNS que vamos a ver de qué se tratan son servidores que también es interesante que los ponga alguien. Ya no es tan interesante que lo ponga yo o que lo ponga usted pero sí es interesante que lo ponga un proveedor de internet por ejemplo Entel, Movistar ellos sí están interesados en poner servidores de ese tipo de manera que usted contrate los servicios de Entel y pueda usando esos servidores acceder a toda la red. Aquí lo entretenido es que cuando tú contratas una internet una conexión a internet estás contratando el tráfico por la internet y también estás contratando este tipo de servicios como un DHCP como un DNS o como un HTTP son servicios que están intrínsecos pero están en servidores que ponen los proveedores de internet ¿ya? No están adentro de la red adentro de la red no hay servidores esa es pregunta de prueba ¿ah? Ojo adentro de la red no hay servidores los servidores están afuerita conectados a la red bien vamos a ver algunos algunos ejemplos acá este video lo muestra así de HCP DNS HTTP sin embargo empieza con HTTP a confundirnos un poco ¿de qué se trata HTTP? un servicio de red llamado HTTP bueno es el servicio que corresponde a un servidor que provee una página web página que hace algo puede ser una página estática que no se mueve que tiene información pero también puede ser una página que tiene una tienda y que vende cosas ambas son están provistas por un servidor HTTP ¿cómo funciona? un cliente un PC conectado a la red invoca a un servidor que está al otro lado le hace un requerimiento HTTP ¿cómo se hace un requerimiento? tú metes una dirección en un navegador y eso hace que se busque el navegador esa dirección se busca en la red se busca se busca hasta que se encuentra cuál es el servidor que tiene esa página y el servidor responde con una página ahí está yo hago un requerimiento de HTTP de una página este servidor tiene la página aquí adentro guardadita y me la manda me la manda ahí está y responde entonces cuando me la manda yo veo la página que yo pedí bien quiero quiero refrescar algo que hicimos la otra vez si yo estoy acá me metí al navegador y estoy poniendo una página que quiero ver www.inak.cl le doy enter al darle enter van a ocurrir hartas cosas hasta que van a ubicar aquí mi PC va a lograr ubicar dónde está el servidor que tiene esa página y cuando lo ubique ese servidor va a responder y va a responder enviándome desde donde esté el servidor yo no sé dónde está me va a responder enviándome una una página escrita en el lenguaje HTML ok ahí está usted me dirá profe pero esa página está re bonita tiene animaciones tiene cosas como usted dice que le mandó una página un texto HTML bueno veamos qué mandó acá atrás botón derecho por aquí botón derecho ver código fuente y aquí está esto es lo que tiene el servidor en su disco y como yo le pedí inaka.cl él me mandó esto de vuelta todo esto ¿enredado? sí sí enredado pero ¿saben qué? alguien lo hizo alguien lo hizo y esto cuando llega desde el servidor y llega a mi navegador el navegador no lo muestra así yo le pedí que me lo mostrara de esta forma el navegador no lo muestra así el navegador lo muestra interpretando estas instrucciones y al interpretarlas me muestra esto ¿ok? esto es un servidor HTTP es un servidor que tiene páginas web y que responden cuando uno las llama eso es ¿ok? el usuario requiere un servicio o un servidor el servidor tiene la página en HTML es el lenguaje raro y me la manda de vuelta y cuando llega de vuelta el navegador me la muestra bonita no me la muestra fea muy bien eso es un servidor HTTP ¿qué es un servidor de HCP? un servidor de HCP es un servidor que me provee una dirección para que yo navegue yo para navegar tengo que tener una identificación un root entonces me provee una dirección hay varias formas de proveer la dirección ya lo vamos a ver un poquito más adelante pero le cuento si yo enciendo este computador y quiero navegar por la red debo tener una dirección para poder navegar si no tengo dirección no puedo navegar hay dos formas de obtener dirección una es que mi proveedor de de internet Entel WOM Movistar claro yo le contrate una dirección fija una fija al contratarle una dirección fija entonces nunca cambia y siempre es una dirección y esa dirección yo la tengo en el PC grabada entonces yo me conecto a internet y siempre navego con esa dirección lo más habitual es que no sea una dirección fija sino que sea una dirección dinámica una que va cambiando bien y por lo tanto cuando yo me conecto lo primero que hago al conectarme lo primero antes de navegar nada es que yo le pido a un servidor de HCP que me entregue la dirección con la que voy a navegar en esa ocasión y me entrego una dirección la 1 listo al día siguiente yo voy y hago lo mismo prendo y el servidor me dice ya hoy día te va a tocar la 3 porque la 1 y la 2 ya están ocupadas y así va administrando la dirección que yo voy a usar para navegar de HCP un servidor que entrega direcciones para que podamos navegar y que las entrega de manera dinámica entonces no siempre es la misma dirección bien sigamos necesito una dirección IP y alguna otra información para navegar ok yo te puedo proveer una dirección IP y alguna otra información y con eso vas a poder navegar y ahí que hace le entrega la dirección IP y acá se se tiene tiene ahora un root y con ese root empieza a navegar ya este servidor de HCP puede estar afuera puede estar lejos puede estar cerca dentro de la nube por ahí muy muy pegadito o puede estar incluso en tu casa incluso en tu casa puede estar ese servidor ya lo vamos a ver con más detalle bien ya lo vamos a ver con más detalle un servidor de NS es un servidor que entrega la dirección IP de el equipo con el que yo me quiero comunicar yo me quiero comunicar con el servidor de Inacap para ver la página de Inacap entonces ¿qué hago yo? bueno yo no me yo no sería capaz de aprenderme el código de la página no sería capaz entonces yo de lo que me acuerdo es de esto Inacap.cl de eso si me acuerdo es fácil acordarse y encontré el servidor y lo veo y lo navego si quiero buscar el del DOC sumo que será DOC.cl ese es y navego si quiero encontrar el del Santo Tomás lo mismo y navego pero esto siempre fue así no años atrás los sitios los servidores no tenían un nombre un alias sino que yo tenía que llegar con él con la dirección IP de ese servidor así que uno tenía una listita en un cuaderno entonces oye la la enciclopedia tanto es tal dirección el banco es tal dirección esto otro es tal tenías que tener las direcciones a mano bien entonces alguien inventó los servidores DNS los servidores DNS resuelven a partir del nombre a partir del nombre logran averiguar cuál es la dirección mire yo le voy a mostrar en nuestro querido CMD voy a mostrar cómo averiguar qué número de dirección tendrá en acá puedo ejecutar el comando ping el comando ping le manda un mensajito a ese servidor y espera que vuelva y cuando vuelve hay un servidor DNS que me dice cuál es la dirección de ese servidor ahí está la dirección 229 165 197 esa es la dirección de INACAP oye y del DOC cuál será 181 118 166 239 ya a ver voy a intentar ir a la del DOC ahí está la voy a dejar aquí abajo esa voy a intentar ir a la del DOC ahí abajo está ok borro esta dirección y le pongo 181 punto 118 punto 166 punto 239 qué estoy haciendo aquí estoy poniendo una dirección por lo tanto no voy a usar el servicio de un servidor DNS ¿por qué? porque yo no necesito averiguar qué dirección es simplemente ya aquí ocurrió algo y que les voy a explicar de qué se trata si yo me sé una dirección si yo me sé una dirección entonces yo puedo poner la dirección directamente directa directamente ok hay algunos sitios que están bloqueados para accederlos directamente con la dirección y este es uno de ellos están bloqueados no se pueden acceder directamente con la dirección desconozco la razón por la que están bloqueados normalmente están bloqueados porque el servidor no es un servidor real sino que es un servidor virtual ya es un servidor virtual y por eso está bloqueado así que vamos a intentar el de Inacap que yo sé que el servidor de Inacap es un servidor real 200.29.165.197 bien esa es la dirección que tengo allá abajo Enter mire y se fue solo a Inacap se fue solo a Inacap bien entonces un servidor de NS normalmente lo coloca los mismos proveedores de internet Entel, Movistar Claro, WOM u otro cuando yo digo www.inacap.cl entra en la nube y no se pone a buscar el servidor Inacap sino que busca un servidor DNS y le pregunta ¿qué dirección tiene Inacap? y el servidor le va a responder y le va a decir la 229.165.197 ok entonces ahora este PC lanza la dirección IP directa de Inacap y el servidor de Inacap que está por acá arriba responde porque le llegó su dirección los servidores responden cuando le llega su dirección no cuando le llega su alias bien entonces aquí está aquí hay un ejemplo necesito interrogar al servidor DNS respecto a la dirección IP netacad.com le pide la dirección DNS el DNS responde dice mira netacad.com corresponde al 231098131 esa es la dirección y ahora el PC lo que hace es acceder a ese servidor con esa dirección y el servidor le devuelve la página y le dice aquí está soy yo aquí está la página de netacad.com así funciona así funciona si yo me hubiera sabido la dirección antes entonces le pongo la dirección y ni siquiera uso el DNS se va directo al servidor si me equivoco con el número va a partir para otro servidor o si el número que yo me equivoqué no existe me va a decir que no existe muy bien muy bien estos son los servicios estos son los tres que están aquí vamos a ver estos tres y vamos a ver otros más también con algún pequeño nivel de detalle bien en los tres que acabamos de ver antes de que veamos más yo creo que usted ya se empezó a dar cuenta de que existe una lógica siempre es la misma hay un PC hay un equipo que pide le llaman cliente y hay un equipo que responde le llaman servidor ¿verdad? siempre hay un cliente y hay un servidor un cliente y un servidor cliente servidor esta técnica de cliente servidor se utiliza ya hace muchos años porque en las redes hay equipos host que piden que piden cosas y hay equipos host servers que entregan cosas muchas veces nosotros desde nuestros equipos no enviamos nada solo pedimos solo bajamos información y nos llamamos a los clientes y el otro se llama servidor y el servidor no pide cosas así que el servidor rara vez es cliente rara vez es cliente en este caso por ejemplo ustedes son clientes yo soy cliente pero también soy servidor porque yo estoy aportando con algo yo estoy aportando y ustedes están recibiendo ustedes se conectaron al Zoom para recibir la información yo me conecté al Zoom para recibir un poco y para enviar mucho así que yo actúo como cliente y servidor a la vez bueno en esta lógica de cliente servidor se pueden dar este tipo de situaciones que un cliente de archivos por ejemplo este PC ejecutando Dropbox un programa accede a un servidor de archivos que tiene el Dropbox por ahí otro servidor de archivos es Google Drive por supuesto que sí Google Drive es otro servidor de archivos y yo podría acceder a Google Drive y tener y subir archivos y después otra persona en otra parte del mundo accede al Google Drive mío porque yo le di permiso y baja esos archivos y esa es una forma de transferir archivos grandes yo lo subo a un disco de nube y otra persona se conecta al disco de nube yo le di permiso y baja los archivos bien así que ese es un tipo de servicio en donde hay un servidor de archivos y hay un cliente que tiene un software con el cual accede a esos datos puede haber un cliente web y el cliente web es un un PC que quiere navegar en una página eso es lo que quiere entonces ese cliente web se conecta y a través del servicio HTTP accede a un cierto servidor que se le llama servidor web o el nombre más correcto es servidor HTTP es el nombre correcto pero le llamamos servidor web y lo que tiene ese servidor son páginas cuando le piden algo él responde con páginas y va mostrando algo y tú puedes interactuar eso es un cliente web y un servidor HTTP este de acá era un cliente un cliente de de archivos y este de acá era un servidor de nube un disco de nube tenemos otras aplicaciones como por ejemplo un cliente de correo electrónico que está acá y que todo ocurre en un servidor de correo electrónico y este servidor puede tener una un software de Hotmail un software de Gmail un software de Yahoo etcétera y da servicios de correo electrónico almacena los correos que yo envío y luego los envía al servidor del destinatario recibe de otros servidores acá y me avisa que me llegó un correo son las pegas que hacen estos servidores ya así que pero si ustedes se fijan todos estos equipos estos tres PCs y los tres servidores de acá están todos fuera de internet están están conectados a internet para interactuar conmigo pero no son parte de internet le he dicho tantas veces esa pregunta que si no se la hago en la prueba entonces usted me cuelga pregunta de prueba un servidor de youtube forma parte integral de internet que respuesta me va a dar usted a ver si dice benjamín ya como hacemos para entre los demás golpear a benjamín como lo golpeamos le acabo de decir que los servidores no forman parte integral de internet o me está bromeando benjamín no servidor de youtube servidor de google servidor de facebook no forman parte de internet son hosts que se conectan a internet es como su pc su pc no forma parte de internet su pc usa internet para conversar con otros ya yo creo que ya no se les va a olvidar pero en la prueba se los voy a preguntar así que ya tiene tres puntos benjamín puede acceder a tres puntos la pregunta va a ser así derechita ahora le quedo claro espectacular ve equivocarse a veces hace muy bien así que no tenga miedo a equivocarse porque si se equivoca se va a equivocar una vez nomás y ya va a rectificar mire aquí tenemos un mono donde explicamos un poquito mejor esto del DHCP el DHCP es una forma de asignarle una dirección para que usted pueda navegar ok lo habitual en su casa en su casa por ejemplo es que usted tenga un router inalámbrico eso es lo habitual y el router inalámbrico él le asigna a usted una dirección para navegar ok entonces yo prendo este computador se conecta inalámbricamente y el servidor de DHCP automáticamente le asigna una dirección a usted le asigna otra dirección a este y otra dirección a este son direcciones que las asigna internamente en la casa pero para que usted desde aquí pueda navegar pueda navegar a la red entonces usted puede tener aquí un este este router que yo tengo en la casa router que yo tengo en la casa me entrega direcciones para los PCs de la casa pero cuando yo ya quiero navegar hacia afuera este router necesita tener una dirección para salir al mundo entonces el router de aquí le pide una dirección IP al proveedor que yo tengo contratado si yo tengo en TEL entonces este router acude a este servidor que es un servidor de HCP del proveedor de servicios ISP es proveedor de servicios de internet por ejemplo este es un servidor de HCP de Entel habrá otro de Movistar entonces mi router le pidió una dirección al servidor de Entel mi router tiene una dirección y navegamos hacia el mundo con la dirección del router yo no navego hacia el mundo con la dirección de mi PC local esta es una dirección local interna a mi casa para que el el router sepa cuál es el PC que está pidiendo algo suponga usted que tiene la dirección 1 2 y 3 ok bueno en una oficina acá como en la oficina las direcciones las da un servidor ya no las da el router estos PC de acá también van a tener las mismas direcciones 1 2 3 4 5 6 y voy a tener la dirección 1 2 3 o sea este PC que tiene la dirección 1 cuando navegue y este PC que tiene la dirección 1 la misma 1 cuando navegue se van a confundir no, no se van a confundir porque por internet no se navega con la dirección local se navega con la dirección del router ok 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 supongamos que yo aquí con el PC 1 estoy navegando por la página de Inacap que está en un servidor por acá y este con la dirección 1 está navegando por la página del dock bueno los de aquí navegan con la dirección de ese router suponga que está de la dirección A y suponga que yo navego acá con la dirección de este router B entonces esto no es tan así pero imagínenselo así este PC 1 navega por internet con la dirección A 1 en cambio este de acá navega con la dirección B 1 por internet se navega con la dirección del router y cuando llegan las páginas el router dice a ver está llegando una página aquí que la pidió el PC 1 mío entonces me la entrega a mí y no se la entrega al del lado y este router de acá le va a llegar a una página y va a decir está llegando una página que me la pidió el PC 1 mío a este de aquí y se la entrega a este y no se la entrega al otro los equipos navegan por internet con la dirección del router no con la dirección interna que tenemos dentro de la red mire yo le voy a mostrar acá cuál es la dirección que yo tengo aquí dentro mío IP config esta es la dirección con la que yo estoy navegando dentro de mi red y esa es la dirección que me dio mi router mi router me dio esa dirección y yo le aseguro que todos los routers del mundo dan este tipo de direcciones a sus PCs usted probablemente si va al CMD y pone el comando IP config le va a dar una dirección de ese tipo 192.168.0 algo yo le aseguro que alguno de ustedes debe tener esta misma dirección que tengo yo 192.168.0.104 la misma dirección entonces usted dirá y cómo no se confunde en internet porque yo no navego con esta por internet esta dirección es para navegar dentro de mi casa dentro de mi casa no hay ningún otro PC que tenga esta misma dirección no hay ningún otro solo el mío el del lado tiene otra dirección pero para salir a internet salimos con él con la dirección del router con la dirección del router salimos a internet y al salir a internet con esa dirección el router después cuando recibe de vuelta él sabe a qué PC dentro de la red asignarle lo que llegó así que hay varias formas de conseguir dirección IP tu router local te la puede dar tu servidor local te la puede dar un servidor de tu proveedor de internet y este servidor le da dirección a los routers no a los PCs le da dirección a los routers y esta dirección de los routers también es dinámica también va cambiando pero no cambia todos los días esta la cambian de vez en cuando cada dos meses cada tres meses te cambian la dirección en cambio esta de acá tu servidor de HCP puede que te la esté cambiando todos los días depende quién se metió antes a conectarse a la red este te la cambia de vez en cuando y cambia las direcciones de los routers y obviamente él no puede darle una dirección a un router y esa dirección que ya exista en otro router ahí sí que la estamos embarrando ahí la embarramos y eso se se encarga los servidores de HCP se encargan de no dar direcciones repetidas a los routers acá hay otro servidor de HCP que está metido en un router dentro de internet y este servidor de HCP le da dirección a los celulares no es que los celulares andamos donde andamos nomás el celular no está siempre cerca de nuestro router de la casa yo salgo al centro y ando cerca de una antena de otra antena entonces esas antenas tienen routers en algún lugar y me dan una dirección con la cual yo puedo navegar con mi celular y esa sí que es dinámica es súper dinámica pero me permite navegar con una dirección muy interesante pero ya le quedó claro a usted si no tiene dirección no puede navegar porque no existe la dirección es tu root dentro de la red eso hace un servidor de HCP entrega una dirección y es dinámica servidor DNS el servidor DNS ya lo vimos recién le hice el ejemplo traduce traduce las palabras que yo pongo en el navegador las traduce por la correspondiente dirección números y después accesa al servidor con los números porque los servidores no entienden las palabras entienden números ya es mucho más fácil que entiendan números a que entiendan palabras y los números son mucho más ricos más más completo ok entonces y los nombres son más fáciles de usar para nosotros pero los números son más fáciles de usar para los servidores entonces este servidor DNS este no tiene la página de Cisco no, no, no la página de Cisco no está aquí este tiene una lista de todos los nombres de las páginas y al lado la traducción a número y él me avisa qué número es mire cuando yo pongo Cisco en mi navegador el servidor DNS me devuelve la dirección que corresponde a la página de Cisco y con esa dirección yo voy a donde el 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 servidor de Cisco entonces meto en el navegador la página vengo para acá el servidor DNS responde y me dice sabes qué Cisco.com corresponde a esa página y qué hago yo ahora con ese número accedo al servidor y le mando algún tipo de mensaje al servidor pero esta página este mensaje de aquí no va al servidor DNS porque ya va con ya va con los códigos numéricos este va al servidor Cisco que puede estar por acá arriba ahí va directo y llega la comunicación se establece la comunicación entonces el DNS me traduce los las direcciones me las traduce en números súper útil súper práctico ya les contaba yo que tiempo atrás no teníamos estos servidores DNS y tenías que aprenderte los números de las direcciones IP de los servidores y de repente alguien te da el dato hoy encontré una enciclopedia súper buena porque había pocos servidores dando vuelta por ahí encontré una enciclopedia y ya y qué número es y te dan el número y tú lo accedías con el número recuerdo una vez que alguien me dio el dato de Amazon oye encontré un servidor que ofrece libros y CDs de música así empezó Amazon libros y CDs de música y dame la dirección la anoté yo tengo un cuaderno por ahí con decenas de direcciones porque era la única forma de acceder a los servicios hoy día el DNS te permite que te acuerdes de la palabra no tienes que acordarte de los números usted ya se acuerda todavía de los números de INACAP no se acuerda pero seguro que se acuerda de www.inacap.cl esa es la gracia muy bien otro servicio otro servicio muy interesante que está en la red es el servicio de impresión a ver pero por qué está como servicio de impresión por qué no está como impresora nomás bueno porque las impresoras tradicionales antes que aparecieran estos servidores de impresión esto que está ahí es un servidor de impresión no es sólo una impresora los servidores de impresión hacen toda la pega porque antes para poner una impresora y que cualquier persona de la red pudiera imprimir en esa impresora había un requisito esa impresora tenía que estar conectada a un PC y en el PC había un programa que hacía de servidor de impresión entonces si la impresora mía estaba conectada al PC y yo compartía la impresora con toda la gente de la red entonces la gente que está en mi red podían imprimir esa impresora y si llegaba uno dos o tres trabajos a imprimirse se imprimía primero el que llegó después el segundo y después el tercero y eso lo administraba el PC a donde estaba conectada la impresora porque la impresora sólo imprimía la impresora no tenía ningún software para administrar esta cola de trabajos lo administraba el PC de hecho si el PC mío a donde estaba conectada la impresora si ese PC yo lo apagaba lo dejaba apagado la impresora no estaba disponible por más que yo prendiera la impresora el PC estaba apagado por lo tanto no funcionaba el servicio de impresión el servicio de impresión estaba en el PC pues las últimas impresoras que han llegado que son inalámbricas que no se conectan a un PC se conectan inalámbricamente al router entonces están disponibles para todos los usuarios y están disponibles solas sin que haya un PC de por medio están disponibles y conectadas al router a través de inalámbrica por lo tanto la misma impresora trae un software adentro que administra una cola de impresión así que usted puede conectar una impresora inalámbrica directo al router y sin prender el PC nada alguien manda imprimir en esa impresora y esa impresora reacciona y empieza a imprimir ese es un servicio de impresión súper súper bueno que está disponible ya hace algunos años fíjese que Google Google tiene un servicio de impresión a través de internet yo puedo inscribir mi impresora la que tengo aquí al lado la puedo inscribir en una página de Google con unos ciertos datos y Google se las arregla para que usted por ejemplo si usted tiene el código de mi impresora usted puede mandar a imprimir y empieza a salir aquí en mi impresora algo que usted mandó a imprimir después interesante nunca lo he hecho nunca lo he ni siquiera lo he probado lo deberíamos hacer un día ahí está otro servicio disponible y que no está en la red sino que es un servicio que usa la red yo soy majadero en decir algunas cosas es como la memoria RAM ¿verdad? muy majadero en decir que la memoria RAM es cualquier memoria menos las cintas magnéticas y en el taller que hicimos al que fueron muy pocos alumnos varios andaban hablando de la memoria RAM y ahí yo les pegaba las manos cuidadito memoria principales pero lo aprendieron chicos otro servicio espectacular un servicio se llama FTP usted a lo mejor no lo conoce como FTP a lo mejor lo conoce como disco de nube ¿sí? disco de nube y usted conoce Dropbox ¿sí? conoce a Google Drive OneDrive son discos de nube son servidores que tienen muchos discos gran capacidad de disco usted se inscribe ahí y a través de un software como Dropbox como Google Drive o como OneDrive usted puede arrastrar tomar un archivo arrastrarlo ahí a ese lugar y automáticamente se transfiere desde su PC se transfiere a un servidor ¿para qué usted querría transferir un archivo que está aquí y transferirlo a un servidor? bueno muy simple porque usted quiere enviarle ese archivo a otra persona y como es tan grande no cabe en el correo electrónico entonces usted lo sube a un servidor y después captura un link ese link usted se lo envía a la otra persona le dice oye ahí está el archivo que te quiero enviar y la otra persona pincha el link y el archivo baja desde el servidor al PC de la otra persona muy práctico recuerden ustedes como les envié el VirtualBox el Windows 7 y el Windows 10 yo lo subí a un disco de nube al OneDrive de Inacap y ustedes con el link pincharon y bajaron los ISOs y el programa bueno esto es un proceso llamado FTP File Transfer Protocol y es un servicio que está disponible en servidores FTP en servidores FTP ok así que muy muy interesante hay hay protocolos con los cuales se puede hacer esto años atrás chiquillos no había interfaces tan bonitas miren hoy día hay interfaces preciosas Drive ahí está en este Drive yo en este momento tengo una carpeta agrocepa una carpeta esa carpeta yo se la compartía al cliente a un cliente a quien le hice unas grabaciones con el drone ok esa carpeta está compartida y el cliente accesó la carpeta y bajó los archivos yo ya podría borrar esa carpeta yo la uso solo para transferir cosas mire doble clic y tiene estos 10 videos tomados con el drone 10 videos tomados con el drone y ahí están están en un servidor usar un protocolo FTP y este es un servicio que me da alguien también usted podría preguntarse pero por qué por qué alguien da este servicio porque detrás de este servicio hay un servidor hay una máquina hay discos y hay decenas de discos o miles de discos porque cada uno de nosotros tiene 15 GB disponibles para usar 15 GB gratis gratis entonces es como inexplicable bueno Google lo hace porque Google tiene una política de hacer software regalar software y si yo necesito más de 15 GB entonces yo ya tengo que pagar y bueno y mucha gente paga porque necesita más de 15 GB y paga y paga así un poquitito es súper poquito un dólar dos dólares al mes un dólar al mes ochocientos pesos al mes y con eso tiene 20 GB o 30 GB bueno para ellos con unos mil clientes que le contraten un poquito más son mil dólares mensuales no es malo se fija entonces al final ellos dan un servicio a un precio muy bajo estamos todos felices y ellos también están felices porque recuperan algo de lucas bien pero esto es un disco de nube y esto se hace con un servicio FTP chiquillos antes no era así de bonito antes yo no tenía una carpetita aquí ahí y que yo por ejemplo arrastraba tomaba este archivo este de acá y lo tomaba y lo arrastraba no esto es maravilloso poder tomar un archivo arrastrarlo y que se copie y que se suba no antes había que hacer un comando un comando aquí con nuestro nuestro siempre bien ponderado había que hacer algo así como esto copy el archivo 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 .txt copielo a un servicio FTP bueno y aquí siempre había que poner una dirección cosas como esa y a mi a mi sesión a PAIBA aquí tenía que poner la clave 1,2,3,4,5,6 y con qué nombre va a quedar allá como el mismo nombre asterisco .asterisco una cosa como esa así había que subir los archivos a un disco de nube y si tú no te aprendías eso tenías que tenerlo anotado y la dirección todo todo funcionaba y para la persona que lo iba a bajar después tenía que hacer referencia a eso bueno hoy día es bastante más simple y usted llega a rastra suelta y se subió algo o se bajó algo fantástico aquí está proceso FTP otro tipo de servicio que ofrecen muchas empresas hoy algunos gratuitos y otros pagados servicio de servidor HTTP esto ya lo acabamos de revisar es el servicio de páginas web de hecho estos servidores casi nadie le llama servidor HTTP le llaman servidor web ¿ya? pero es un servidor HTTP la mayoría la gran mayoría de los servidores HTTP del mundo tienen sistema operativo Linux porque Linux es muy bueno para esto es muy bueno para para guardar sitios web y responder a los sitios web con bastante velocidad ¿qué consiste? el cliente usted yo metemos una página en un navegador www.cisco.com eso ya sabemos ya va a un servidor DNS el servidor DNS devuelve el código de la página y después ataco con el código de la página hasta que llego al servidor que tiene la página de Cisco que yo quería ahí está yo escribí Cisco fue al servidor DNS volvió volvió con el código ataca al servidor que corresponde y el servidor recibe este requerimiento y lo que hace es analizarlo de dónde viene qué es y devuelve devuelve un archivo un archivo con HTML y ese archivo al llegar a mi PC el navegador no muestra el archivo feo HTML sino que muestra una traducción de ese archivo y lo muestra como un archivo bonito con página con monito con animaciones con cosas bien eso es un servicio HTTP o servidor web bien para que usted pueda hacer esto tiene que tener abierto el puerto 80 ¿se acuerda? si es que es un servidor HTTP y si el servidor es HTTPS que tiene encriptación tiene que tener habilitado el puerto 443 esos dos puertos están habilitados en todos los PCs el 80 y el 443 están todos habilitados pero a veces desde su empresa puede que le bloqueen alguno de esos puertos para que no navegue para que se dedique a trabajar y no a navegar cada empresa decide lo que hace ¿ya? muy bien servidor de correo el servidor de correo es un servicio que también está al otro lado de la red ninguno de estos servicios forma parte integral de internet está al otro lado de la red utiliza algunos de los protocolos disponibles para correo SMTP IMAP o POP3 no sé si les suenan también los estuvimos viendo ciertos protocolos y corresponden a ciertos puertos dentro de la jerga de las comunicaciones la capa de transporte no sé si se acuerda bueno después revisando los videos se va a acordar el servicio de correo no funciona en el PC local este es el emisor este es el destinatario no funciona ahí aquí funciona una interfaz que me muestra los correos que yo he enviado o los correos que yo estoy recibiendo pero no funciona aquí el servicio de correo es un servidor que está al otro lado de internet yo converso con internet a través de mi router y este servidor conversa con internet a través de su router cuando este emisor quiere mandar un mensaje a este receptor no se lo manda así pum se viene por acá pasa por el router entra a internet y baja y le llega acá no señor así no funciona funciona con servidores este mensaje por ejemplo de gmail y este mensaje supongamos que hotmail este mensaje de gmail yo lo escribo le digo enviar y lo que ocurre es que queda en el servidor de gmail aquí una vez que queda en el servidor de gmail analiza el servidor todo esto ocurre muy rápidamente muy instantáneamente pero el servidor recibe ese correo y verifica este correo a dónde va va aquí mismo adentro dentro de este mismo servidor no 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 es de aquí no es gmail es un correo hotmail perfecto a dónde va y lo busca a través de la red y encuentra que este es el destinatario aquí tiene que llegar tiene dos formas de hacerlo llegar si están en en lugares separados lo manda por internet y entra para acá si están en una misma granja de servidores se le llama granja de servidores a un a una cantidad estratosférica de servidores que están uno al lado de otro casi si están así entonces puede venir directamente sin volver a pasar por internet pasa por una red local que tiene y llega a este otro servidor una vez que llega a este otro servidor este servidor que ya sabe para quién va el mensaje le manda solo un mensajito a este y le dice tienes un nuevo correo pero no le manda el correo todavía el correo sigue aquí cuando esta persona pincha y abre su correo entonces el correo es descargado y llega al PC local tiene su ciencia pero es un servicio que está disponible chiquillos es fantástico o sea el primer correo que yo tuve era pagado con eso con eso le digo todo había que pagar usted se imagina que hoy día hubiera que pagar por tener un correo electrónico entonces después de un tiempo los proveedores de internet empezaron a ofrecerte oye mira contrátame internet conmigo y yo te ofrezco una casilla de correo electrónico gratis incorporada en tu mensualidad otro empezó a ofrecer cinco casillas de correo gratis hasta que apareció google apareció google con gmail el año 2004 fines del 2004 principio del 2005 y dijo oye yo voy a poner servidores de correo a través del mundo y son gratis no tienes por qué pagar como se financia con propaganda o con otras aplicaciones de google google tiene muchas aplicaciones casi todas son gratuitas pero son gratuitas hasta un cierto tope el correo electrónico de google también tiene 15 gigas de almacenamiento máximo después de eso tienes que empezar a pagar pagas muy poco muy poco hay empresas que contratan correo google pero no es gmail tiene la misma cara del gmail pero en vez de decir andrespaiva arroa gmail.com dicen mi empresa andrespaiva arroa inacap.com pero es un correo gmail y yo pago por él pago una pequeña suma todos los meses y gmail el google me ofrece servidor me ofrece disco me ofrece muchas cosas por el solo hecho de tener de pagar no sé 10 centavos de dólar por cada correo electrónico que yo defino o sea es súper barato no tengo que comprar servidores no tengo que hacer nada al final estas empresas igual ganan mucho dinero por el volumen que tienen porque ellos se definen con clientes a nivel mundial no tienen clientes en un país no más tienen clientes a nivel mundial entonces pueden conseguir un millón de clientes sin ningún problema y si un millón de clientes cada cliente le paga un dólar un dólarcito 750 pesos al mes por tener disco de nube correo electrónico etcétera 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 entonces se hacen de un millón de dólares no es malo muy bien este es el servicio de correo electrónico así funciona ya y hoy día no se conciba que que cobren es gratis el servidor proxy el servidor proxy es un servidor que si bien han seguido existiendo tuvieron su momento de auge y hoy en día no son tan tan necesarios ni tan estrictos cuando yo le cuente qué es lo que hace el servidor proxy después usted le va le va a caer de cajón porque hoy día ya no son tan comunes los servidores proxy los servidores proxy eran una forma de acceder a internet y acceder a los servidores http era una forma un poquito más rápida de acceder ¿por qué? porque si usted entraba desde acá y entraba a la página de Cisco la primera vez que usted entraba venía para acá el servidor proxy decía página de Cisco ah una página nueva vaya nomás y me dejaba salir llegaba a la página al servidor de Cisco y venía la página y yo me la mostraba pero entre medio el servidor proxy también la capturaba la página y la guardaba la siguiente vez que yo quería actualizar y ver la página de Cisco yo le ponía Cisco el router aquí le avisaba al servidor proxy le decía oye otra vez quiere ver la página de Cisco ayer la vio y hoy día la quiere ver y el servidor proxy se detectaba y decía oye pero entre ayer y hoy la página no ha cambiado está igual así que no me hacía ir a internet sino que me pasaba la página desde aquí y me la entregaba y yo no sabía que no había ido a internet a buscar la página no había ido al servidor de Cisco a buscar la página sino que la había sacado del servidor proxy porque el servidor proxy había dejado un enlace y sabía que la página estaba igual que ayer igual o sea si yo me meto aquí esto hay acá esta página de inicio está idéntica a ayer no ha cambiado nada respecto a ayer y esta página de docentes ahí es probable que tampoco haya cambiado nada desde ayer es muy probable entonces no no voy a el servidor http que tiene la página el servidor proxy me atiende con las páginas y como como yo accedo a unas 20 páginas 30 páginas y no más yo no sé a cuántas páginas accede usted pero yo accedo a unas 20 30 páginas entonces esas páginas están en el servidor proxy si si uno de las 20 o 30 páginas cambia el servidor proxy está en constante comunicación con las 20 30 páginas y qué hace el servidor proxy si una de ellas cambia el servidor la cambia trae la nueva y la reemplaza la siguiente vez que yo me meto como cliente y quiero acceder a una de las 20 30 páginas me la trae desde el proxy al tirón qué se gana con eso velocidad de hecho algunos navegadores tienen una opción que dice navegar sin conexión y usted podrá preguntarse y cómo voy a navegar por las páginas si no tengo conexión bueno porque vas a navegar por el servidor proxy pero tú no sabías que existía eso bueno esto se ocupaba cuando se cortaba la internet a cada rato y chiquillos hace 20 años atrás se cortaba la internet a cada rato el 2000 y antes del 2000 en los 90 se cortaba la internet a cada rato entonces era muy práctico tener las páginas en forma local entonces si yo accedía a una página en realidad estaba accediendo localmente porque acá o era lento o estaba cortado hoy día no se corta nunca y cuando se corta damos salto a rabia pero no se corta nunca hoy día así que un poquito se ha perdido esta necesidad pero es muy muy práctica y todavía hay todavía hay opciones dentro de los navegadores tú puedes ir a buscar en las aquí en las herramientas puedes buscar en la configuración y seguramente por aquí hay un lugar en donde tú puedes buscar y decir que quieres que quieres navegar quieres tener la posibilidad de navegar sin conexión si tú activas esa opción automáticamente se va a activar un servidor proxy que va a ir guardando va a ir guardando páginas por si es que algún día no hay conexión y tú puedes navegar igual ¿se le habría ocurrido a usted? a mí no se me habría ocurrido pero lo encuentro genial eso es un servidor proxy y esos servicios todavía existen pero han perdido vigencia porque la conexión a internet hoy día son bastante más estables este es muy bueno y a lo mejor usted no sabe que existe esto porque están intrínsecamente escondidos un servidor de autenticación triple A triple A de authentication authorization accountability autenticación autorización registro de auditoría ¿qué qué páginas HTTP tienen un servidor triple A asociado pegadito a ellos? los bancos pero obvio obvio que los bancos probablemente los servidores en las empresas servidores donde donde hay información de la contabilidad también o de las ventas de los pagos todo lo que tenga Lucas de por medio tiene un servidor triple A ese servidor puede ser físicamente una máquina o puede ser solo un software que está instalado en otro servidor ¿qué hace ese servidor? ¿qué hace? mire ese servidor controla tres cosas uno que usted sea quien dice ser o sea si usted mete un root y la password que sea la password que corresponde la que usted puso y si es posible aquí tengo yo por aquí cerca si es posible autentificar la password con una de estas maquinitas estas que dan un código entonces lo hace también ¿ve? entonces un servidor de autenticación pide su root su password y esta código y con todo eso asume que es usted o le pide un código en el celular la primera pega autenticar ya soy yo soy Andrés logro entrar a un sitio logro entrar a un sistema donde tengo puedo hacer cosas bueno ese sistema tiene 20 cosas que se pueden hacer pero yo 10 las tengo autorizadas y 10 no las tengo autorizadas y por más que trate de hacer una de esas me dice que no que no tengo autorización para llegar ahí bueno ¿y quién hace eso? el servidor con la segunda A de autorización me autentiqué o sea demostré que era yo entré pero ahora dentro de al lugar donde yo entré no puedo acceder a todo sino que puedo acceder a algunas cosas por mi perfil si yo soy vendedor no puedo acceder a la parte contable si yo soy contador no puedo acceder a la parte de venta no sé autorización y la tercera A auditoría o accountability y eso es registro imagínense que yo entro en mi PC entro a mi página del banco me autentico root password y el código ese del llaberito listo entro dentro de eso ahora yo puedo hacer hartas cosas y algunas no las puedo hacer autorización perfecto supongamos que yo me transfiero transfiero plata para otra cuenta me transferí 50 lucas para otra cuenta ok y unos días más tarde voy al banco y le digo a las personas que del banco que me apareció una me apareció una transacción ahí una una transferencia de 50 lucas que yo no hice ¿cómo se las arregla el banco para saber si la hice o no la hice si soy yo o no soy yo número uno fue hecha ingresando mi root y mi password y cuando hice la transferencia me pidió un código en el celular y y me pidió el código del celular mío con el número mío no es no es de otra persona y yo me sabía el código y tercero quedó registrado incluso la dirección IP de dónde se hizo desde qué computador se hizo sabe que se hizo desde un computador que se llama tanto y que está ubicado en tal parte así que fue usted pues caballero no nos venga a decir que no fue usted fue usted el que hizo esto eso es accountability o auditoría que ha registrado todo quién lo hizo desde qué PC qué dirección IP todo 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 que ha registrado entonces hay que puro tener estos servidores si efectivamente no fui yo va a aparecer un registro en que alguien se metió por el lado y se metió desde una cuenta en las Bahamas y desde allá hicieron esta transferencia me robaron una clave y el banco me va a devolver la plata en ese caso me la va a devolver gracias a que tiene un registro y la compañía de seguro le va a pagar al banco la plata o sea la compañía de seguro va a asumir el robo que hubo porque efectivamente alguien violó el sistema del banco pero si el banco tiene todos estos sistemas de autenticación autorización y auditoría entonces la compañía de seguro va a pagar y todos vamos a estar tranquilos y me van a cambiar la clave y van a poner más seguridad que se yo eso ocurrió mucho durante un tiempo en el banco estado en el banco santander y en el banco chile poco a poco estos bancos han ido colocando servidores triple A y por lo tanto han tenido mucha menos problemas de robos o de intrusión de gente que se mete y hace transacciones no debiendo hacerla ¿ya? hay que saber hacerlo ¿ah? igualmente profe este año justamente sucedió el mismo tema pero para hacer red de datos pero al final dice el mismo banco que su sistema de seguridad son se puede decir atarcaicos porque son los mismos miren las instrucciones de datos el robo de datos que por ejemplo robar códigos de correo electrónico para mandarnos propaganda o robar robar root y password para intentar acceder a las cuentas el 80% o más de las veces ese robo ocurre desde adentro de la empresa desde adentro de la empresa por eso es que si usted se fijó aquí cuando yo entré al net acá ahora me pide el user y la password cada mes que yo entro no me lo deja grabado porque si estuviera grabado imagínese que otra persona se sienta aquí y se pone a hacer como que es el profe o si yo pudiera grabar la password de mi banco que quede grabada entonces cuando yo aprieto el banco entra de un viaje eso es peligroso porque cualquier persona que entra aquí podría llegar y usar mi PC para hacer transferencias así que se han ido perfeccionando pero este es un tipo de servicio que ya se está dando en casi todos los bancos y en otras instituciones están dando este servicio de un servidor triple A muy muy bueno y en muchos casos ni siquiera es caro o es gratis o está incorporado pero eso es lo que hace este servicio este otro servicio que está disponible no es tan conocido por el común de las personas ¿por qué? porque es un servicio que permite ir dejando una huella de todos los sitios y todos los mensajes que pasan por un router o que pasan por un switch usted se imaginará que esa cantidad de mensajes son millones de millones de mensajes todos los días a cada rato en todo momento bueno esos mensajes pueden quedar grabados en un servidor llamado syslog y es un servidor que guarda una bitácora de todo el movimiento que ha habido de datos desde un switch o desde un router usted se imaginará cómo se llenarán esos discos con información pero es bastante interesante poder hacerle un seguimiento de pronto y poder saber por qué lugares pasó un mensaje y por lo tanto poder determinar desde dónde venía el ataque por ejemplo un ataque usted ha sabido que de repente hay ataques de hackers a grandes sistemas y logran saber de dónde viene el ataque bueno gracias a este tipo de servidores estos van dejando un registro de auditoría de todo el movimiento pero hay que estar chequeando y limpiando los discos bien seguido porque es demasiada la información aquí hay una trivia usted contéstela y usted puede saber al tiro si es que si es que está buena usted le pone ahí y usted con flecha verde dice ah está buena y así usted puede validar lo que está aprendiendo vamos a ver algunos dispositivos de red básicos chiquillos dispositivos básicos la verdad que los switches y los routers son son básicos pero hay otras cosas que son un poco más básicas que esto así que vamos a ver no vamos a ver el vídeo véalo usted si gusta recuerde que le puede poner subtítulos en japonés como a usted le gusta entonces para entenderlo mejor o si se refiere le pone subtítulo en español para que lo entiendan todos ya y usted puede verlo pero vamos a ver algunos dispositivos de red totalmente básicos ya aquí tenemos el vídeo también le va a servir primero una tarjeta de red muchos computadores traen una tarjeta de red para cable ya incorporada no hay que agregar pero si no tuviera usted le puede agregar una de estas son súper baratas 7000 pesos debe costar una tarjetita de red aunque su PC debe tener una tarjeta incorporada la otra opción es ponerle en el mismo puerto en la tarjeta de expansión ahí la ranura de expansión perdón PCI Express usted puede poner una tarjeta de red pero que no sea con cable que sea inalámbrica y su PC queda con una conexión inalámbrica es lo que hice yo en mi PC de escritorio puse una tarjeta de ese tipo y me conecto de manera inalámbrica desde mi PC de escritorio me conecto al router al router hay otra forma si si usted tiene un portátil y los portátiles a veces la tarjeta de wifi que traen se guatea un poco pierde potencia casi no se conecta entonces usted puede comprar una especie de pendrive que trae una tarjetita adentro una tarjeta wifi y a través de un puerto usb lo convierte en un puerto de wifi si es que su wifi está flaqueando interesante interesante tengo uno de estos no me acuerdo donde lo tengo pero lo tengo en alguna parte aquí lo voy a tener más a mano para la próxima pero lo que si tengo es uno que faltó ahí ahí falta uno y es una tarjetita wifi interna de un notebook tengo un notebook que que se murió así que le saqué el disco le saqué la tarjeta las memorias todo y aquí está esta es una tarjetita que usa un puerto pci express mini va adentro del computador y aquí se colocan las antenas aquí se colocan las antenas trae dos antenas que son unos cablecitos ya esta faltó ahí faltó no viene mini mini pci express muy bien muy bien está estudiando el hombre está estudiando ok esto es lo más básico en equipo de comunicaciones las tarjetas que nos permiten conectarnos al switch o al router lo básico aquí tenemos otro equipo que es bastante bueno lo revisamos la semana pasada un repetidor un repetidor suponga usted que el router está por allá en el living y usted viene alejándose del living va al fondo a las piezas del fondo de la casa y la señal se debilita entonces usted puede poner un repetidor que no son caros lo compra en cualquier parte toma esta señal debilitar y la vuelve a potenciar y la regenera el repetidor exige que usted si esta señal que viene del living se llama casa usted en el repetidor genera una señal repotenciada pero le tiene que poner otro nombre casa 1 entonces cuando usted anda en el celular anda caminando con el celular o con su portátil y perdió mucha potencia y su señal está muy débil usted conscientemente tiene que desconectar la wifi de casa y conectarla a casa 1 y ahí sigue operando bien funciona de hecho si usted usa su portátil habitualmente en su pieza al fondo es mejor que esté conectado a casa 1 pero si se aleja de su pieza y se va al living casa 1 se va a debilitar y casa se va a potenciar así que ahí tiene que hacer el cambio lo tiene que hacer manualmente si este repetidor en vez de ser un repetidor fuera un equipo un dispositivo de estos de redes mesh las vimos la semana pasada entonces estos dispositivos repotencian las señales pero no cambian el nombre no cambian el nombre entonces su celular que está conectado wifi del living que se llama casa avanza avanza va para el fondo va para su pieza y en su pieza esta señal es muy débil pero encuentra esta señal más fuerte se cambia de antena y ahora su celular se conecta al repetidor mesh pero con el mismo nombre casa entonces usted no tiene que intervenir y en todas partes tiene buena señal es genial son un poquito caros esos de equipo son un poquito caros aquí tenemos un concentrador un concentrador es un dispositivo que hoy día no está muy aquí tengo uno no es muy muy frecuente encontrar yo le aseguro que no va a encontrar un concentrador si usted lo busca esto es lo que se llamaban hub aquí tiene un hub olvídese la antenita olvídese la antenita no existe la antena este es un hub entonces este es un equipo que permite que usted comparta una señal con otros cuatro equipos ok pero no es administrable el concentrador o hub no es administrable usted no puede decirle que estos tres pc de acá tienen acceso al servidor pero no tienen acceso a la impresora en cambio este pc de acá tiene acceso a todo incluido el servidor incluido los pc e incluida la impresora porque este es el pc del profe el concentrador o hub no tiene acceso no tiene configuración usted no puede segmentar la red y hacer como mini redes en cambio en un switch usted si puede hacerlo estéticamente por fuera son idénticos es una cajita con muchas hoyitos pero uno dice hub h u v hub uno dice hub y el otro dice switch y el switch es configurable el hub no y el concentrador que aparece aquí es un hub cuando habla de concentrador es un hub no es un switch ya muy bien si usted tiene una red con un hub no configurable y tiene otra red con otro hub no configurable si usted une si usted une directamente esta red con un desde un hub hacia el otro hub van a dejar de ser dos redes van a pasar a ser una sola porque no son configurables y ellos conectan todo con todos entonces si usted quiere mantener estas dos redes por separado porque esta es la de ventas y esta es la de la de compras entonces usted tiene que poner otro aparato que también está en vías de extinción porque no se ocupa mucho y es un bridge un puente este puente permite que algunos de acá pasen para acá o algunos del lado de acá pasen para el otro lado y se configura en el bridge bueno usted comprenderá que todo esto estos dos hubs más el puente fueron reemplazados por un switch usted ahora podría poner un solo switch entre estas dos redes que están muy cerca si están muy cerca y tener una red otra red y algunas comunicaciones entre ambas redes sin necesidad de tener tantos equipos porque los switch si son configurables vaya a veces el factory y pida un bridge le aseguro que no van a tener idea de lo que está pidiendo o vaya y pida un hub y si el chiquillo es muy joven el que lo atiende no va a saber de qué está hablando usted porque ya casi no se venden casi no se venden intentémoslo se entiende por hub un equipo que multiplica un usb en varios usbs pero no se entiende por hub un equipo que multiplique un puerto de red en muchos puertos de red se habla de un hub usb ¿se fija? un hub usb pero antes los hub eran eran exclusivamente de equipos de comunicaciones mire un bridge no este dice bridge porque pertenece a un tipo de tecnología que permite poner switch y prender apagar equipo a través de unos dispositivos chiquititos como esos pero no es el bridge que yo andaba buscando no ya no existe el switch el switch que es esto que vamos a mostrarle acá un switch ah ese es un switch hdmi más encima uff uff un switch concentra un hub y un puente y un bridge ya así que esta configuración de acá no no existe fíjese que acá dice que los puentes segmentan una LAN o sea una red LAN si yo conecto directo este hub con este otro hub no segmento nada y los dos segmentos que estaban separados que han unido pero si yo pongo un puente se mantienen separados ya ¿por qué se pone el puente si yo quiero tenerlo separado entonces no pongo nada dice usted no pues que es que por lo menos estos dos PCs de acá si querían tener acceso al servidor entonces se pone un puente y en el puente se define que estos dos PCs de acá tienen acceso al servidor a nada más ni a la impresora ni al otro PC y desde acá no tienen acceso a nada para el otro lado eso se puede hacer muy bien muy bien son dispositivos de red muy interesantes aquí hay un switch y el switch puede usted tener la exageración de micro segmentar toda la red o sea usted puede tener mire cuatro PCs una impresora y un servidor y usted puede en el switch decirle que esas son seis redes distintas seis redes distintas cada una es una red a ese nivel y este PC de esta red o todos los PCs que estén en este lado podrían haber varios pueden acceder al servidor pero no pueden acceder a la impresora y estos dos PCs de acá no pueden acceder al servidor pero sí a la impresora este puede acceder a todo y no sé y otro no puede acceder a nada eso se puede hacer con un switch con un concentrador no se puede con un hub no se puede y con un hub unido a un bridge sí se puede hacer pero ya se encarece mucho y además esos equipos hoy día están prácticamente no están disponibles el switch hace la pega ¿ya? el problema del switch es que se parece demasiado a un hub entonces hay gente que los confunde y hay que mirarle adelante si es switch o hub y ahí adelante dice o con el código usted puede abrir muy bien esta situación que está aquí es lo que en realidad ocurre en casi todos los las oficinas en las oficinas usted tiene un switch al que están conectados muchos equipos y usted puede separarlos como redes distintas o si no quiere no lo hace pero también usted quiere que tengan acceso a este servidor a esta impresora que tengan acceso a equipos portátiles o celulares que andan dando vuelta por ahí entonces usted al switch en una de las bocas le pone un access point o punto de acceso este access point habilita bocas pero que no son físicas son bocas virtuales a través del aire y usted puede conectar dos, tres, cuatro o todos los que el access point aguante hay access point chiquitito de diez de diez conexiones máximas inalámbricas hay access point de treinta y dos máximo y hay access point que aparentemente no tienen límite yo me atrevería a decir que un límite razonable de un access point son treinta y dos o sesenta y cuatro más que eso ya es complicado porque tiene que manejar treinta y dos o sesenta y cuatro conexiones que pueden estar simultáneamente pidiendo mucho y puede quedarse corto pero esto es lo que típicamente hay una oficina switch equipos conectados al switch un access point equipos conectados al access point y probablemente desde el switch sale aquí un router y sale a internet esto es lo típico que hay en una oficina ok ahí está ahí está lo que yo le mostraba hay oficinas en la que hay cosas conectadas por cable a este equipo hay cosas conectadas por inalámbrica a este mismo equipo dejémoslo ahí por ahora en otra oficina pueden haber muchos servidores porque es un centro de datos solo servidores conectados a un switch y desde el switch vamos a un router y salimos a internet acá desde este equipo vamos a este equipo también es un router y vamos a internet fíjese que este equipo es un equipo integrado porque recibe host a través de cable y eso lo hace un switch un switch hace eso recibe equipos a través de inalámbrica y eso lo hace un access point y conecta a internet y eso lo hace un router entonces este equipo es un router switch y access point all in one todo en uno bien en cambio acá el switch está aparte fíjese que está aparte aquí no hay aquí no hay switch pero en el fondo el router tiene un switch y aquí el switch está aparte el router está aparte y entra acá ya el router conecta dos redes esta red con esta otra red el router lo hace ya para que estas dos redes se conecten no es llegar y poner un router y conectarse a internet y entonces yo ya estoy conectado a otra red no pues no porque si esta red fuera de la Coca-Cola y esta red fuera de la Pepsi yo no quiero que la red de la Pepsi por conectarse a internet que automáticamente conectado a la red de Coca-Cola o sea sería absurdo para que estas dos redes se conecten primero tienen que estar de acuerdo y las redes ser de la misma empresa o de empresas que les interesa conectarse y segundo tendrían que establecer una VPN que es un túnel que vimos la semana pasada un túnel en donde todos estos equipos de acá pueden ver a los equipos de acá y viceversa una VPN una red privada virtual este equipo me gustó tiene integrado switch access point router bueno y el router chiquitito por ahí tiene un modem para poder salir a internet pero ese debe de costar caleta no no este de estos perdón tengo uno acá yo le voy a mostrar yo le voy a mostrar espérenme ¿cuándo le costó ese profe? no se vaya no es que ese es muy viejo ese que ese que yo le estoy costando ahí es súper viejo este integrado me costó 25 mil pesos esta maquinita este es un access point y reparte internet inalámbrica wifi es un switch pero tiene solo una boca pero no importa es un switch y reparte internet a través de un cable es un access point es un switch y es un y es un router mire y aquí usted le pone un chip ahí un chip de celular y a través de la red celular sale a internet este equipo es lo único que yo necesito para salir a internet yo tuve este equipo por mucho tiempo en mi casa y con este me conectaba a internet a través de el el chip que le ponía acá un chip con un plan de internet acá se este me repartía la señal a los pc de la casa pero me empezó a quedar chico porque aguanta máximo ocho equipos conectados resulta que en mi casa hay dos tres computadores pero yo tengo muchos dispositivos chiquititos de esos dispositivos para encender encender luz apagar luz tengo muchos y los ocho me quedaron cortos tengo diez dispositivos de esos entonces compré un otro router solo para esos dispositivos y compré una antena para mejorar las señales y este quedó de respaldo por si algún día necesito volver a conectarme con este a internet interesante 25 lucas por creo que lo compré por witch o por aria express no me acuerdo y está operativo está full operativo si alguien lo quiere me avisa yo lo quiero no yo creo que no lo voy ni a vender ni a regalar porque porque me me es muy útil por si es que se me muere mi antena aquí está esto es lo que típicamente tenemos bien esa triva la dejamos esta está muy buena dispositivos de seguridad vamos a revisar solamente los dos primeros chiquillos no vamos a revisar el resto ya el resto ya son más sofisticados no tiene sentido que nos metamos hasta ahí quiero mostrarle este mono este mono yo le voy a explicar todo en este mono y después y después vamos a vamos a ver una explicación más detallada pero pero yo creo que en este mono le voy a explicar todo lo que quiero explicarle ahí está ahí está vamos a agrandarlo full quiero explicarle lo que es un firewall no todo el mundo conoce lo que es un firewall bueno un firewall es un se le llama pared de fuego se le llama corta fuego pero en realidad el nombre es pared de fuego el firewall normalmente es un software y a veces es una cajita que viene con el software adentro normalmente el firewall viene en su router adentro del router viene un software que hace la pega que se llama firewall ese software tiene varias funciones pero la principal la principal es la siguiente yo si yo pido algo desde adentro de mi red lo pido y salgo al mundo a pedir algo cuando ese algo reaccione y me venga de vuelta me tiene que dejar entrar si yo pedí la página de Inacap el servidor http de Inacap me va a responder y va a poder entrar y puede entrar porque yo lo pedí si un equipo de acá afuera quiere entrar y yo no he pedido ese equipo entonces no lo deja entrar este fíjense que aquí hay parejitas el azul es que yo lo pedí yo lo pedí y el rojo es que me respondió me respondió y me dejó pasar en cambio este nadie lo pidió a este señor nadie lo pidió y él trató de entrar sin que lo llamaran y no lo deja entrar el firewall ese es el principio básico de un firewall básico básico ok hay algunas excepciones y hay otras funciones del firewall vamos a explicar un poquito suponga usted que yo pido la página de Inacap en este pc viene para acá el mensaje triple o leen acap punto cl cuando va a salir al mundo el firewall lo registra dice a tal hora el pc número 2 de la red pidió la página www.inacap.cl lo deja registrado y sale mi requerimiento ya sabemos que va al dns que traduce que busca la dirección y que por fin encuentra la página de Inacap una vez que la encuentra viene para acá y quiere entrar al momento de entrar el firewall lo para a ver compadre usted quien es yo soy la página de Inacap ok quien lo llamó a usted señor mire me llamó un pc2 de ahí adentro no sé dónde está pero ese me llamó a mí el pc2 ah ok espéreme un segundito y él revisa el firewall revisa si efectivamente tiene un registro de que el pc2 lo llamó a la página de Inacap por ahí lo encuentra dice si efectivamente hace exactamente 7 milisegundos el pc2 lo llamó a usted si y ahora viene usted ya perfecto pase y lo deja pasar y lo deja pasar capiche bien ya viene acá este compadre anónimos este viene no blanca paloma se llama este blanca paloma entonces blanca paloma descubre buscando en internet descubre direcciones web descubre cosas y dice ah mira ahí hay un pc1 hay un pc2 hay una casa me voy a meter me voy a meter a robarles claves a robarles cosas y viene acá y manda un ataque y entra aquí dice y el firewall le dice momentito usted quién es no yo soy blanca paloma blanca paloma ya y qué anda haciendo es que me llamaron me llamaron quiero entrar lo llamaron ya vamos a revisar señor blanca paloma si lo llamamos si es verdad y revisa el firewall y resulta que no encuentra ningún llamado a blanca paloma y le dice compadre a usted no lo ha llamado nadie afuera y no lo deja entrar esa es la pega del firewall ve que a blanca paloma no lo llamó nadie en cambio a la página yo la llamé y me respondió es súper sencillo el proceso de hecho evita hasta que entren algunos virus hasta que entren algunos virus lo evita cuando andan virus sueltos cuando los virus andan metidos dentro de los correos electrónicos es complicado cuando los virus están metidos en páginas que yo mismo llamé es complicado pero si anda un virus suelto dando vuelta está queriendo entrar y se nos lo deja entrar muy bien muy bien peligros a ver el firewall tiene otras funciones más por ejemplo tiene una blacklist una lista negra yo puedo yo puedo como administrador uno de estos PC el administrador yo puedo inscribir en el firewall y decirle ¿sabe qué? no puede entrar nadie a las páginas www.facebook.com y lo dejo inscrito aquí en el en el firewall entonces cualquiera de estos PC que quiera entrar a la página de Facebook el firewall le va a decir acceso denegado no puede entrar que lata que lata sí pero es que hay hartas empresas que inscriben páginas en el en el firewall para que la gente no navegue por ciertas páginas porque si no están entretenidos todo el día y resulta que vienen a trabajar no vienen a revolverla entonces hay empresas que se ven obligadas a bloquear páginas y las bloquean acá en la lista negra del firewall muy bien otra pega que es el firewall DMZ ¿qué es DMZ? es otra funcionalidad del firewall DMZ significa Des Military Set Zone zona desmilitarizada zona sin protección zona sin resguardo sin seguridad Des Military Set Zone imagínese usted que usted tiene un servidor o usted tiene quiere convertir un PC de su casa en servidor entonces usted tiene ese equipo y usted quiere que de afuera la gente pueda entrar y ver ese servidor porque ahí usted tiene una página web de su negocio y usted quiere que entre bueno si no lo llaman desde adentro no pueden entrar el que trate de entrar a ese servidor no va a poder entrar porque el firewall lo va a bloquear a menos que usted inscriba en el firewall y le diga sabes que el PC 1 las carpetas tanto 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 yo las quiero publicar abiertas que quien quiera entre no importa que yo no lo llame que entre nomás y yo lo inscribo aquí en el firewall en la DMZ y desde afuera yo vengo vengo por acá y de repente el firewall me para párele usted quien es yo soy hacker ah tú eres hacker sí ándate nomás no un momentito yo quiero entrar a ver PC 1 la carpeta imagen espero no te han llamado sí pero no importa porque está abierta y el firewall revisa la DMZ y te dice tienes toda la razón PC 1 publicó su carpeta imagen adelante señor y deja pasar a quien sea porque yo publiqué esas carpetas en la DMZ y por lo tanto están disponibles para quien quiera entrar aunque no lo llamen esto podría tornarse peligroso ¿verdad? sí por supuesto que podría ser peligroso pero si yo lo sé hacer está bien ahora yo tengo unas carpetas compartidas pero no las tengo en mi red las tengo en un servidor en un servidor en Santiago ¿por qué? porque yo sé que estos bandidos que logran meterse aquí y logran meterse a las carpetas que yo compartí en la DMZ esos bandidos van a entrar al PC 1 y yo creo que son capaces de entrar al PC 2 al 3 al 4 y dejarme la crema en mi red así que prefiero no dejarlos entrar pero si usted quiere dejarlos entrar usted puede hacerlo mire voy a entrar a mi router a la administración de mi router ahí está aquí me dice que estos son los equipos que están conectados en este momento si voy avanzado y voy a control de red control de acceso mire aquí tengo lista negra aquí yo puedo inscribir sitios a los que no pueden acceder los PCs pasando por este router yo llego y agrego uno y lo pongo triple facebook.com incluso le puedo decir que pueden acceder todos los equipos menos este este equipo no puede acceder ahí y aquí está la DMZ yo puedo activar la DMZ y aquí escribo la dirección de alguno de los PCs que yo quiero habilitar y yo le digo mire de ese PC yo quiero habilitar la carpeta que se llama tanto y esa carpeta queda disponible para cualquier PC del mundo peligroso sí peligroso pero de pronto es necesario y usted lo puede hacer pero usted lo hace usted es grandecito ok usted es grandecito así que usted puede hacer y se hace así es una es una configuración sencillísima quiero contarle algo ¿alguno de ustedes usa estos programas torrent torrent victor sí profe ya usted sabe que ese programa permite que usted acceda a software películas y cosas que tienen muchas personas en el mundo ¿verdad? y usted puede bajar esos software o películas a su PC ¿sí? de eso se trata ¿verdad? ok usted sabe que por estar inscrito en el victorrent u torrent el programa le abre la DMZ a usted y deja su PC expuesto para que otros puedan revisarlo y puedan ver qué software tiene y sacarle software a usted para llevárselo a ellos porque esto no es no es para que yo busque software y películas y las traiga para acá es también para que los otros busquen software y películas en mi PC y en todos los PCs y las lleven para allá su PC queda expuesto maestro la DMZ queda abierta por si no lo sabía le paso ese dato además usted va a ser pronto técnico a nivel superior en tecnología en telecomunicaciones en redes ¿por qué usted insiste en piratear software o piratear películas? ¿por qué hace eso? no lo haga nosotros somos los que menos deberíamos hacerlo ya se la dejo boteando se la dejo yo no yo sé cómo se usa profe porque mis primos usaban eso ellos me enseñaron y bueno yo nunca no lo tengo en el compu porque no me corren muchas cosas en el compu así que no no me sirve bueno pero los primos los primos nos le enseñaron que su DMZ quedara abierta y expuesto su PC al mundo tenga cuidado maestro hay gente mala por ahí tenga cuidado lo único que le digo y por último usted baja software que está licenciado y usted debería pagar unas lucas por ese software y no lo hace no está bien menos si usted está metido en las tecnologías así es si no vamos a seguir siendo para ir tercer mundista cuarto mundista quinto mundista vamos a seguir igual porque vamos a ser igual que los caribeños vamos robando total mientras no nos pillen no importa bueno la forma en como nos pillan hoy día es que no nos pillan pero nos contaminan alguien nos contamina yo no tengo muchas dudas de que Microsoft Microsoft es uno de los que lanza virus dañinos al mundo y el que tiene un Windows pirateado o un Office pirateado le mete basura y lo deja para el gato al pobre equipo se lo pone lento usted no sabe qué pasa y resulta que su Windows es pirata o su Office es pirata y sabe que le encontraría razón a Microsoft porque ellos han hecho un tremendo trabajo en 30 35 años y nosotros vamos y le robamos y me voy a sumar porque alguna vez estuve igual hace rato dejé esa pista empecé a entender que lo estaba embarrando y me ha costado he tenido que pagar algunos softwares no mucha plata pero hoy día hay muchos softwares y baratos y súper buenos y hay un alternativo siempre muy barato y usted lo puede comprar AutoCAD que es carísimo hay alternativos AutoCAD que son muy baratos ultra baratos o algunos casi gratis pero funcionan bien hoy día años atrás no había o sea o era AutoCAD o no tenías y como que uno tenía se veía obligado a piratear hoy día hoy día o sea nunca debió haber pirateado nunca yo debía haber pirateado pero hoy día hoy día tienes todas las alternativas para no hacerlo así que no lo haga ese es mi consejo la DMZ le abre su computador al mundo y los softwares como torrent eso es lo que hace así que espero haberlo asustado señor espero haberlo asustado eh denme un segundo ¿dónde está el video? ahí está el video ¿no? aquí está el video a ver a ver quiero mostrarles un mono eso es lo que no quiero que veamos no me interesa ya bueno esto ya lo vimos el firewall entonces el firewall impide que gente que no ha sido invitada entre a mi red ¿y quién puede entrar a mi red? aquel a quien yo yo lo llamé antes y el firewall lleva un control también el firewall me permite inscribir una lista negra donde yo evito que personas accedan a ciertas páginas también el firewall me permite inscribir una DMZ en donde yo inscribo ciertos lugares de mi red que quedan accesibles a todo el mundo desde afuera cuidado con eso cuidado con eso ¿ya? el IDS y el IPS son mecanismos de detección de intrusos y están muy fuertemente orientados al intruso de adentro más del 80% de los intrusos en una red vienen de adentro y estos son sistemas súper sofisticados para detectar eso no vamos a ver más detalles que eso este es un sistema que tiene Cisco hay otros fabricantes que también lo tienen pero obviamente Cisco le hace propaganda al propio tan complicado estoy viendo los chats aquí hay varios que están agotando los dientes piénselo campeón usted está metido en el mundo de tecnología entonces no podemos andar como había un refrán viejo que decía no podemos seguir siendo los diablos que venden cruces el diablo no vende cruces el diablo vende otras cosas entonces no podemos andar igual que el diablo vendiendo cruces somos los capos de tecnología no hemos preparado sabemos manejar las redes pero somos los piratas más grandes del mundo no debe ser no debe ser Cisco otros fabricantes también lo tienen tienen unos equipos como este Firepower que es un equipo que las hace todas es un es un equipo un fierro no es un software y este equipo las hace todas protegen quitan el servicio filtran filtran correos con ataque verifican software que son espías los dejan afuera control de acceso VPN o sea las hacen todas estos equipos le permiten a usted estar tranquilo este equipo lo pone usted en la entrada al lado del router y no entra ni un intruso por supuesto tienen un Firewall adentro incorporado por supuesto que sí pero mucho más que eso así que si alguna vez a usted le piden que instale una red que la conecte esta red LAN la conecte con un router a internet y que le dé garantía de que nadie se le va a meter no se le van a intrusar la red entonces usted busque y proponga uno de estos equipos este el de Cisco el ASA 5506X es filete este filete este no es barato pero Cisco tiene otros que son un poquito menor gama pero que le van a ayudar mucho y le van a quitar los problemas a usted porque cuando se les metan los virus y se les metan la gente y le hagan pebre la red lo van a llamar a usted le van a decir tú me hiciste una red insegura protégemela pero ahora no te pago no te pago me la tienes que proteger porque tú me dijiste que estaba protegida y no estaba protegida así que yo te pagué por una red protegida protégemela y vas a tener que comprar este equipo que no es barato así que hágalo al tiro cuando usted haga la red si le piden que esté protegida y que usted lo garantice este tipo de equipo es el correcto puede ser este o puede ser otro o de otras marcas hay varios pero son equipos que les van a dar garantía de que esto va a funcionar bien si además usted quiere monitorear permanentemente una red local entonces usted tiene software como este este es el de Cisco siempre hablamos de Cisco porque este este curso es de Cisco pero hay otros fabricantes como Linksys ya hay otros fabricantes como TP-Link etcétera que también tienen unos software que permiten monitorear toda la red este software no solo monitorea la red también puede llevar un inventario que es lo que tiene cada PC de su oficina cada PC que tiene que que software tiene que hardware tiene si una persona instala un software en un PC instala el torrent en un PC de la oficina este le va a acusar le va a decir oye Andrés instaló torrent ayer a las 5.30 de la tarde en el PC de la oficina el PC que yo le paso para que él trabaje él vino e instaló el torrent y se puso a bajar cosas este lo va a acusar chiquillo no se trata de que seamos los jueces los malos la película pero tampoco se trata de que las personas de la oficina sean los malos la película y los pague yo no usted tiene que garantizar que la red se va a mantener en óptimas condiciones para el trabajo no para la diversión para la diversión usted hagan en su casa aquí tiene muy buenos software y si no es este hay otros pero son software que permite administrar dispositivos finales como los PCs y administrar las redes también muy muy potente hágalo cuando usted haga redes probablemente le van a pedir que incorpore algunos equipos antiguos se llaman sistemas legados o legacy system herencias servidor viejo un IBM AS400 una base de datos DB2 muy antigua y usted va a decir oye pero es que no puedo ponerse el servidor AS400 no tiene ni siquiera dirección IP no tiene no tiene puerto de comunicaciones voy a tener que hacerlo comunicar con no sé qué y es muy vulnerable no tiene protección automática firewall no tiene nada bueno hay formas de aislarlos para que nadie se meta pero hay muchas empresas que le van a pedir que usted instale estos sistemas antiguos porque por ejemplo los bancos tienen muchos sistemas antiguos que no quieren deshacerse de ellos así que hágalo pero tome las precauciones y seguramente si a usted le dicen mire instálame este servidor AS400 de IBM usted solo averigüe cómo integra adecuadamente un servidor AS400 que es muy viejo con una red de área local de hoy día y seguro que le van a vender una cajita chiquitita con la cual integra y le aporta seguridad pero preocúpese de eso no llegue y lo conecte directo porque puede quedar tremendamente vulnerable ya preocúpese cuando el sistema sea viejito y no cumpla ningún estándar esto va a ser el pan de cada día de ustedes van a estar permanentemente viendo este tipo de patch panels paneles donde y tienen que quedar así de ordenadito y más ordenadito todavía y con un rótulo con una etiqueta para identificar a qué enchufe corresponde cada una de estas cosas esto es el pan de cada día de un técnico o un ingeniero en telecomunicaciones y tienen que ser ordenados si no son ordenados chiquillos están fritos aparte que los van a echar todas las redes que ustedes hagan y que no las hagan ultra ordenadas y exagerado ordenado después para pillar una falla es imposible así que a ponerle mucho orden y empeño a ese tipo de cosas existen algunos switches como este que está aquí que permiten conectar muchos equipos y segmentar la red ya lo sabemos bueno algunos de estos algunos de estos permiten y tienen algunas bocas algunas de las bocas no todas aparte de llevar datos llevan señal eléctrica energía entonces usted si usted tiene que conectar PCs aquí muchos PCs que están cerca cerca en menos de 100 metros menos de 100 metros y de repente tiene que conectar algunos PCs que están a 200 metros por lo tanto entre medio entre este y los otros PCs va a tener que poner otro switch entonces usted va a tener que conectarlo a una boca tira un cable de 80 metros pone otro switch y de ahí tira cables para los PCs que están allá lejos bueno ese switch que va a poner intermedio hay que llegar con un cable de acá más un cable de energía hay que llegar con energía para que se encienda si justo este switch está en un edificio y el otro switch está en otro edificio o está en un galpón o está en la planta donde no hay energía va a tener que llevar un cable con energía con 220 para energizar ese otro switch que va a quedar allá en un poste una lata una lata realmente bueno existen algunos de estos switch que a través de la misma boca por donde va a salir el cable UTP y lleva los datos por la misma boca también lleva energía para energizar el otro equipo que usted va a tener allá entonces no tiene para qué llegar con un cable de energía solo tiene que llegar con el cable UTP el cable de red y después salir con otro cable de red para allá y va a estar energizado eso se puede hacer cuando estos switch tienen algunas bocas que dice POE Power over Ethernet energía a través de Ethernet entonces si usted tiene aquí una de las bocas dice POE entonces usted puede poner un cable UTP conecta al otro lado al otro equipo y el otro equipo va a encenderse automáticamente sin conectarlo a la red a la energía eléctrica porque va a tener energía desde esta boca que salió de acá genial genial bueno si usted tiene que hacer esto y no tiene un switch que tenga bocas POE tiene puras de las otras bocas que no tienen energía propia entonces usted puede colocar este aparato este aparato este aparato si está enchufado y aquí desde el switch sale con un cable entra acá y sale por acá y al salir por acá este cable que sale por acá sale con datos y sale con energía este ya es un POE y por lo tanto aquí usted puede conectar al otro lado ese switch que tenía que conectar y no necesita ponerle cable de energía porque la energía va pero usted tiene que inyectarle energía a ese canal que usted quiere inyector POE esta es otra forma de inyectar energía que es bastante más directa pero esta esta es una forma muy práctica de inyectar energía a un puerto de comunicaciones que no la tenía que solo tenía datos y acá sale con energía además así que esto es muy interesante cuando usted tiene un equipo con tiene que poner un equipo lejos un equipo de comunicaciones y no quiere llevar aparte del cable de red no quiere llevar un cable de energía le da lata bueno puede hacerlo así puede hacerlo así yo tengo mi antena una antena que tengo afuera se energiza por el mismo cable de red y mi switch que le entrega información le entrega le entrega energía a la antena otro software fantástico Cisco dígame dígame un profe que yo tuve me dijo que por el cable RJ45 se podía prender un computador digo como que podía dar energía a un computador ya ok no es precisamente darle energía ya sino que si es darle una señal para que se encienda ya pero no es no es esto que estábamos hablando sino que usted puede habilitar en la BIOS de un computador puede habilitar que ese computador si se pueda encender cuando recibe una cierta señal por el puerto Ethernet eso se habilita en la BIOS entonces después cuando usted está suponga que ese computador está muy lejos está solo en un lugar solo 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 está apagado pero usted necesita aprenderlo porque a través de ese computador usted va a ver una cámara entonces usted en forma remota puede mandarle una señal a ese computador con la dirección y al llegarle la señal a través del puerto Ethernet el computador se va a encender pero no es que le llegó energía sino que le llegó una señal que lo activa para encenderse ¿ya? ¿estamos? ok yo tengo esa experiencia que mi padre manejaba servidores entonces desde la casa le pedían que tenía que hacer típico mantenimiento entonces él abría justamente como el el tema del simulador escribía la clave y ahí se prendía el otro computador y ahí realizaba todo el tema y estamos hablando hace 10 años atrás sí eso es muy antiguo eso es muy antiguo poder prender hacer un wake up un despertar a través del puerto Ethernet sí eso se puede hacer pero como le digo no es que le llegue energía sino que le llegue una señal y esa señal es la que activa el computador y el computador se enciende el computador obviamente tiene que estar enchufado a la red eléctrica bien pasaron dos horas por eso ocurre eso me votó 120 ahora me voy a pedir las claves me encanta que yo ingrese mi clave vamos aquí capítulo 5 ha andado muy bien el internet hoy día qué rico porque ya estaba aburrido ya estaba realmente aburrido bien aquí estamos así como les mostré hace un ratito un software para monitorear toda una red local incluso monitorear PC por PC el software que se instala la red de datos todo y saber bien qué está ocurriendo en una red local usted puede también puede que le pidan que haga un monitoreo de la red a nivel de todo el país y para ello Cisco tiene un software que es el Meraki un software fantástico que le permite ver el país completo aquí estamos viendo otro país no el nuestro le permite ver el país completo y le permite ver cada una de las redes que usted tiene en el país en cada ciudad y usted puede apretarle clic aquí y abre esa red en particular y puede ver adentro de la red cómo está funcionando todo y si alguna red está con problema puede que se ponga esto amarillo o puede que se ponga rojo y usted puede monitorear y puede saber exactamente qué pasó cuál es el dispositivo cuál es el problema que tienen en esa red entonces chiquillos es una son herramientas de administración súper potente algunos de ustedes van a trabajar implementando redes y permanentemente van a estar en eso pero otros de ustedes van a trabajar administrando redes y para eso van a tener que valerse de herramientas porque hoy día las empresas no están en un solo lugar y tienen 5 PCs las empresas están en 15 lugares y en cada lugar tienen 80 PCs y eso sin herramientas de este tipo es improbable que lo sepa administrar ya digo improbable capaz que usted pueda pero lo más probable es que no ok aquí hay una serie de herramientas que se ocupan en una red ya para herramientas para hacer implementar cables ya probablemente algunos de ustedes ya han manejado este tema esto lo vimos en en la unidad primera del hardware ¿se acuerdan? vimos una crimpeadora los conectores RJ45 el cable red el 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 aparato para testear un cable etcétera todos estos aparatos que están aquí los vamos nosotros a utilizar el día en que hagamos el segundo taller el segundo taller va a consistir en la confección de algunos cables de red para que usted sepa hacerlo y le resulte y lo pruebe y se lo lleva a la casa incluso ¿ya? así que esto lo vamos a hacer si miramos acá aquí están algunas herramientas el alicate de corte para cortar la pelacable para que queden bien peladitos los cables cuando usted necesite una crimpeadora para ya colocar el 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 enchufe una herramienta para perforar una un multímetro si necesita medir algunas tensiones un analizador de cable por si quiere saber si el cable quedó bien hecho un bucle de retorno este se usa poco hoy día en los generadores de tonos si se usan más si es que los cables ya están instalados y usted quiere saber si están llegando bien al otro lado y un analizador de wifi que antes era un medio aparato que se instalaba y hoy en día hay unos software aquí en el celular que usted los puede bajar y usted puede saber el estado de su red wifi casi en cualquier momento por aquí tengo yo mira tengo un medidor de intensidad de señal por ejemplo aquí me voy a conectar a uno de mis routers tengo dos routers me conecté al que es más rápido al que es más rápido más potente tengo una antena bien potente ahí está midiendo la intensidad de la señal yo estoy aquí estoy a 10 metros del router y tengo una pared entre medio y me está llegando con 90% mira 94 95% uff llegó hasta 95 en algún minuto 95% de intensidad de señal muy buena estoy muy cerca 10 metros y es una antena potente si si me cambio de red y me voy a la otra red tengo otra red otro router para otras cosas y si me cambio acá miren llegué a 95% ¿verdad? 95% 96% en algún minuto bien ahora me conecté a mi otro router y voy a ahí está conectándose al otro router y este otro router va a mandar una propaganda no sé por qué me mandó vaya a lo mejor tengo que entrar de nuevo voy a entrar de nuevo el otro llegó hasta 96 en algún minuto si no si me está mandando no voy a cancelar X ahí está este llegó a uff 99% parece que este era el más potente y el otro era el menos potente estoy a 10 metros y tengo una pared entre medio solamente software como estos existen muchos hoy día y hay algunos un poco más profesionales que pueden ser capaces de mostrar cosas como esta gráficos tendencias historias interesantes pero ya en el celular o en el PC usted puede tener algún software de analizador de wifi para ver cómo están las señales de repente hay sectores en los que no llega la señal entonces es bueno es bueno tener un analizador y hacer un análisis si usted pone una antena wifi para toda la empresa para todo entonces es bueno que usted se pegue un recorrido por todos los rincones y verifique con qué intensidad está llegando si está llegando por lo menos con un 60% a todo lugar entonces está bien 50-60% menos de 50% chiquillo es malo y alguien se va a quejar alguien va a llegar va a quedar sin señal así que es bueno que haga ese ejercicio no llegue a instalar la antena verifique que la wifi está operativa y se va no pues vaya a todos los rincones la empresa porque puede haber un rincón que está en un segundo piso y hay una loza de concreto entre medio y está al fondo allá y no llega señal llega un 10% si es que llega eso no es un buen servicio así que es bueno que usted verifique que llega a todos lados y por último entregue y diga sabe que la cobertura es esta y entrega las plantas los planes y diga mira por aquí hay 10 por acá hay 20 por acá hay 50 por acá hay 80 y por acá hay 100% oye pero es que como vamos a tener 10% con 10% no va a llegar no se va a poder trabajar si bueno yo te dije que tenías 10% y te dije que para que tuvieras más había que poner un repetidor pero eso costaba 100 mil pesos extra y tú no quisiste así que yo cumplo con avisarte que en ese sector va a haber solo un 10% de cobertura wifi y que si tú pones 100 loquitas yo te instalo algo para que haya 80% cobertura y no 10% pero ya es una decisión tuya ya no es mía yo te avisé ahí sí chiquillos no 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 se que en calla digan ah no resultó si es normal que hayan sectores de la oficina en donde no llegue la wifi es normal es parte de este tema y usted tiene que por lo menos resolverlo o proponer cómo se resuelve si la otra persona no quiere gastar las lucas ya es problema de él pero si usted ni siquiera avisa es problema suyo cables de red fibra óptica es lo que más se está usando hoy día para recorrer largas distancias pero hoy día estamos llegando con fibra óptica incluso adentro de las casas ya usted lo sabe y hay máquinas para cortar para unir esta es fantástica aquí los bits viajan como como luz ya el coaxial es un tipo de cable que se está en vías de extinción está empezando en retirada porque el coaxial tiende a a sulfatarse o a oxidarse cuando está muy expuesto al agua a la humedad y claro en esta zona está súper protegido pero cuando usted llega al final donde hay un terminal un conector que ya no está tan protegido estos son para exteriores normalmente aun cuando se llega adentro de la casa a veces con estos el par trenzado es de interiores ya y es un es un cable que tiene ocho hebras adentro y terminan en un conector RJ45 y hay una lógica para poner los cables adentro ya hay una cierta lógica el coaxial es el que usó VTR y Mundo Pacífico y Manquehuenet al principio nos dio 300 kilobits por segundo maravilloso con un cable modem pero ya no y ahora VTR y todos se están cambiando todos a fibra porque el coaxial cumplió su objetivo en algún minuto y no era un cable tan caro pero se están cambiando a fibra ahora y está todo cambiando pero marcó una etapa el par trenzado es este tipo de cable que tiene cuatro pares ocho cables en total y tiene una cierta lógica en cómo se conectan estos cables para que puedan servir tienen un largo máximo aproximado de unos 100 metros o sea usted puede hacer un cable de estos de unos 100 metros y casi no va a perder señal casi no va a perder señal este otro es y tiene un tema de blindaje este no trae blindaje viene así nomás en cambio este viene con un blindaje y cada cable viene cada par viene con un blindaje también que le permite ponerlo por ejemplo a la interperio cosas como esa estos cables terminan en ese conector conector RJ45 y normalmente entran aquí al switch donde usted obtiene la conexión y la señal que tanto está buscando hay categorías de cables hay categorías se fija datos de 100 metros aproximadamente y hay categorías categoría 5 tiene ciertas características 100 megabit por segundo categoría 5e puede llegar a 1 gigabit por segundo en transferencia y categoría 6 puede llegar a 1 gigabit a otra frecuencia este era a 100 megahertz este llega a 250 megahertz entonces el gigabit se aprovecha de mejor de mejor forma da una una calidad muy alta y por lo tanto pierde muy poco dato así que son es un gigabit real en cambio este 5e a veces no es un gigabit real a veces trabaja a menos de un gigabit de velocidad ya esos son los estándares que estamos manejando hoy día para hacer cables de red hay que seguir un patrón está el patrón T568A y el B cada uno sirve para algo ligeramente diferente ya cuando usted usa un esquema de conexión tiene que usar ese esquema de conexión en todos lados en ambos lados en ambos extremos del cable si no va a tener problemas ya esta es la distribución la A y esta es la distribución B cambia un poquito aquí se invierte en el verde y el naranja y el verde cambian un poco de lugar se fija el naranja y el verde cambian de lugar ¿para qué se usan cada uno? en el A para una cosa y el B para otra cosa ¿ya? usted experto a ver ¿alguno de ustedes sabe cuando se usa el A y cuando se usa el B? ¿alguno sabe? ¿chicos? no profesor ¿no? ¿ninguno sabe? bueno el B se ocupa para conectar PCs host a dispositivos intermediarios del PC al switch se usa el B y cuando usted tiene que conectar dos switch entre sí usa el A cuando se ocupan dos cuando se conectan dos dispositivos intermediarios switch 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 router usa el A pero cuando hay un PC aquí un host o un servidor y un switch ocupa el B esa es la gran diferencia yo nunca me he aprendido el A porque para usarlo entre switch y switch entre switch y router yo me he aprendido el B el B me lo sé de memoria ya y usted se los va a aprender los dos usted va a saber el A y el B blanco naranjo naranjo blanco verde azul blanco azul verde blanco café no se me morio blanco café café verificar perfecto yo me aprendí el B que es el que se usa entre un PC y el switch me aprendí el otro bien ok esto se aprende y si no lo aprende usted lo consulta en la red esquema de cable cable UTP listo y le aparecen estos monos no tiene que aprendérselo en memoria no se preocupe chiquillos acá hay un video de demostración de cómo hacer un cable de red es bien latero porque explica el este el de acá el desenrollar el cable y al final es la parte más importante que es la parte donde usted va a poner los cables en el enchufe todo pasan un par de láminas y listo mire todavía ahí está mostrando el esquema y ve y ahí de repente aparece el conector no muestra muy bien cortan y ya está el cable puesto entonces la parte importante la pasan demasiado rápido esta la vamos a hacer en el taller 2 si es que usted quiere venir o puede venir ya yo entiendo cuando no vienen porque hay gente que todavía no se entrega suirse una micro y es razonable yo no me subo una micro si yo no tengo vehículo para andar no voy tan simple como eso ok cuando será eso profe a fin de semestre después de la tercera prueba vamos a tener el taller 2 ya ahí yo les voy a avisar y ustedes vienen en el horario que corresponde se inscriben igual que para el primer taller se inscriben muy bien cable de fibra óptica ustedes van a tener bastante experiencia van a tener ramos de fibra ustedes ya y les van a enseñar cómo cortar una fibra cómo añadir una fibra cómo ponerle un terminal así que aquí les voy a contar nomás que existen los cables de fibra que existe una forma de transmitir que se llama monomodo y que existe otra forma de transmitir que se llama multimodo y que ambas cualquiera de las dos tiene grandes velocidades y lo que se transmite es luz así que es maravilloso esto pero esto es delicado esto no es como como un par trenzado como el cable de UTP esto hay que usar unas máquinas especiales y NACAP tiene esas máquinas y usted las va a usar y usted va a aprender a hacer esto y el día de mañana usted puede ser un experto en redes y conexiones con fibra por último se compra la máquina y con eso trabaja y se gana la vida así que esa máquina para unir cables o para cortar cables es una herramienta de trabajo espectacular si usted puede comprarse algún día entonces hágalo porque va a recuperar la plata muy rápido ya además que todo va va apuntando a tener fibra en todas partes ahí hay distintos tipos de conectores hay conectores de un tipo de otro tipo depende el proveedor Entel usa un tipo Movistar usa de otro tipo y así las fusionadoras son muy caras así es así es pero chiquillos todo es caro si es que yo me demoro demasiado en recuperar el dinero si yo me compro un auto que vale 10 millones y no recupero nunca el dinero es carísimo pero si yo me compro un auto y voy a trabajar con el auto y recupero los 10 millones en 3 años entonces a lo mejor no es caro a lo mejor no es caro y es mi herramienta de trabajo entonces una fusionadora que permite hacer una actividad con la fibra óptica si usted tiene trabajo esa fusionadora la va a pagar en un año y después va a ganar entonces parece que dejó de ser tan caro bueno hay que hacer los esfuerzos ya hay que hacer los esfuerzos hay que comprar menos de otras cosas para invertir en una fusionadora la fusionadora no es un gasto es una inversión porque es su herramienta de trabajo muy bien eso es por hoy jóvenes eso es lo que quería contarles vamos a dejar de grabar grabar un saludo un saludo un saludo